Cuando la tarde Se pone en el malecón Te vas a estar preparando Para la acción Acechando a los turistas Que hay en la Habana Por unos dólares Te vende su manzana La mini falda Te enseña hasta el infinito Mientras se va caminando Por el circuito Donde los pulas Te compran lo que tú quieras Abranle paso a Eva La giletera Tiene solo diecisiete primaveras Y más aventuras que Tarzán Detrás de la risa De la giletera Eva está llorando por su hada Tiene un cuartico pequeño Por Lujano Donde esta noche Se lleva lo que ganó Así alimenta a su hijita De siete meses Las apariencias Nunca son lo que parecen Su novio Era un estudiante Que militaba En el partido Que parte A quien no lo alaba Después de ver La mentira Se convenció Que en cuatro tablas Y un remo A la Yuma Huyó Tiene solo diecisiete primaveras Y más aventuras Que Batman Detrás de la risa De la giletera Eva sigue llorando Por su hada Y cuando el sol Reaparece en el malecón Vuelve la misma rutina Y la situación De vivir en una tierra Donde el futuro Salió nadando Después de brincar el muro No quiero que mi canción Te traiga tristeza Y toma lo que te digo Como promesa Que pronto, pronto En mi tierra Estaré cantando Porque yo sé Que La Habana Me está esperando Porque yo sé Que La Habana Me está esperando Todos juntos cantaremos Nuestro día viene llegando Porque yo sé Que La Habana Me está esperando El ven y sonreirá Lo estaremos recordando Porque yo sé Que La Habana Me está esperando Todos los cúmanos Levanten la bandera La Habana espera Porque yo sé Porque yo sé Que La Habana Me está esperando Yo me voy a pie Yo me voy nadando Porque yo sé Que La Habana Me está esperando Saban Sabanay, Sabanay, Sabanay Sabanay, Sabanay Eo La hora de que suenen tus campanas Oh, La Habana Otra vez Oh, La Habana Toda la gente irá llegando, mi pueblo estará cantando Y los vecinos asomándose por la ventana Oh, La Habana Mi gente Oh, La Habana Comenzará un nuevo día Cuba libre y soberana Oh, La Habana Oh, mi Habana Oh, La Habana